Me encontraba en uno de los ríos más impresionantes cuando de repente me llega este video Candeliel, vi lo que le hiciste a la ganga de los marrones Y me encuentro por aquí porque la ganga de los marrones me debe más de 100 millones de dólares Y te ando esperando con los encapuchados para que me paques mi dinero Porque quiero que hagamos una carrera Así que me te pide a mi setup para enfrentar a Elido Chat, ustedes acaban de ver, acaba Elido de crear una pandilla llamada Los Encapuchados Y me está solicitando que yo vaya, pero ven acá ¿Y de dónde D.H. Elido sacó tanto poder para crear esa ganga y de todo aquí en la ciudad sin yo ver nada de eso? Loco, no, esto tiene que ser mentira Y para el colmo la casa me dice que por aquí Ay, mi madre, pero no, no, yo no puedo creer esto, loco Que loco tenga una organización aquí tan rápido ya Pero ustedes saben lo que se me tomó a mí que era eso Y él tenía eso bajo la manga, así al paso Sin hablar casi con nadie, creó esa organización No, no, yo no puedo creer El mapa me dice que por aquí, que está la casa A ver, vamos a ver si es cierto que tiene una banda llamada Los Encapuchados Que yo no creo, en verdad Yo no creo que él tenga esa potencia y esa fuerza para crear una organización ni que tan rápido Eso tiene que ser mentira, pero bueno Él me dijo que era aquí en la 48, en la 45, 8 Pero esto es una mansión, loco ¿Esto es una mansión? No, 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 no Me voy a apiar Y voy a acechar a veces Hay gente, chata, hay gente ahí Veo dos, veo dos Ah, no, son dos guarepollos y yo con esta pitolita Yo voy a bajarte, ron, chata Porque hay dos, son dos guarepollos que hay abajo Él y otro Y ustedes saben que dos tigres a mí No me pueden frenar Yo voy para allá abajo Y si los tigres se ponen rabia Míralo ahí los dos guarepollos Le voy a tirar a todo el mundo Porque él está aquí ya Dicé porque yo eliminé a la ganga de los marrones Pero es un tres No, yo creo que puedo con tres Vamos para abajo, no importa Es lo que es, minito Pasa, pasa, guarepollos Pasa Oh ¿Cómo así, viejo? ¿Cómo que guarepollos? ¿Cómo que guarepollos? Tú sabes lo que tú eres Eres pelote perón de allá abajo Maldito guare Oh Oh, gente, pero y ve acá Diablo, igualito el hijo Son frecos, loco Son frecos Pero son tres Ay, no El tío, si no son tres Cuatro, cinco, seis Espérate No, 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 miérdame Una emboscada Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete Ay, no Ay, mi madre Con estos siete yo no puedo Así que voy a poner carro En posición de correr Por si acaso Le doy un balazo a uno Están solaces, saco Miren, ¿cuánto? Ustedes tienen que seguir El líder de lo encapuchado Oh, oh, oh Miren quién está aquí Minitro No es que no sé todo Minitro de qué Entonces tú eres líder De lo encapuchado Sí, eso mismo soy yo Soy el líder Pero hay una cosa Tú crees que yo no sé Todo lo que tú hiciste Tú mataste a alguien Demasiado valioso para mí Yo te entendí En tu comunicado Yo entendí perfectamente Pero tú tienes que Entenderme a mí Tienes que entenderme a mí Porque era No me interesa Lo único que me interesa Es mi dinero ¿Por qué? Porque al tú matar A esa persona Mataste a su vanga completa Y ahora ¿Cómo voy a cobrar mi dinero? Ya el culpable eres tú Ahora tienes que pagarme tú Líder de lo encapuchado Primeramente Escúseme Escúseme que le diga esto Delante de sus agentes Esa gente Se metió en mi camino Y era la vida mía O la de él Y entonces Usted sabe muy bien Que uno Tiene que hacer la diligencia Como se debe hacer Era la vida tuya O la de él Pero en mi caso Es mi dinero O mi dinero No bro Yo no sé en verdad Aquí en esta ciudad Yo no tengo mucho dinero Y no sé cómo podemos resolver esto Porque No creo que hay De la única manera Yo tengo dos opciones para ti A ver dime la número 2 La número 2 Es la misma que la número 1 Lo primero de decir Ah pero tú me vas a matar En la opción En la opción Te da el muerto brother O bueno Puede ser que en una no te mate Puede ser Siempre y cuando lleguemos A un acuerdo Oye lo que hay Si yo vamos a echar Una carrera Y depende Del resultado final Ahí veremos Cómo tomaré la decisión Porque realmente Necesito mi dinero Pero si tú me ganas En esta carrera Probablemente Puede ser Que yo deje esto Así Y me olvide De ese dinero Oye lo que hay Si tú ganas Yo me voy a olvidar De ese dinero Oye Tú lo que me hiciste Un favor en verdad No sé por qué estoy enojado Me hiciste un favor Porque me quedé Con una pertenencia Que le pertenecían A él Una casa Unos autos Y algunas cositas más Oh ¿Esta casera de él? Exacto ¿Y esos carros también? Exacto Pero aún así No logra pagarme Todo el dinero Que me debe El diablo Oh Mi demonio Pero Ok Mi punto es Yo soy el mejor piloto En la ciudad ¿En qué tú vas a correr? Porque mira Tú puedes ver mi auto aquí Y tú tienes que buscar algo Que sé Eso O sea Tranquilo Que yo tengo un auto por ahí Que puede ser Te sorprendo Manito Vamos a echar la carrera Y vamos a dejar de estar Hablando tanta mierda ya Pero está bien ¿En qué carro tú vas a correr? Porque el mío está aquí Yo tengo los míos Yo estoy bien Abierto Es la única opción que tengo Ok Voy a correr en este carrito En este caso Te voy a correr ya El chabón El chabón El BMW Está bien Si voy a correr en el Bugatti Me parece bien Voy a correr en este ¿Eh? ¿Cómo así, ministro? Voy a correr en el Bugatti Está bien, ok, ok Entiendo, entiendo, entiendo Me parece bien Me parece bien Correr Que correr en ese Entonces Ustedes vienen de matar Y no déjalo correr En verla a esa maldita rata En verdad no está mala En verdad No, 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 no Jefe del encapuchado Por favor Ejecuto, sí o no No, tranquila, tranquila Vamos a escuchar Jefe del encapuchado Por favor, no, por favor No me mate Por favor, no me mate Jefe del encapuchado Yo voy a correr con usted Y voy a hacer Todo lo que usted me diga No, por favor Ok, el jefe del encapuchado No me mate No me mate No me mate Vamos a echar la catedita Vamos a ver Sí, sí, sí Vamos a correr Vamos a correr Está bien Me parece bien Entonces Mire, yo quiero Que usted Se vaya con él El BMW Que le dame el favor Ok, ok, ok Pero cualquier movimiento Es raro Tú sabes Tú no tienes que empezar Otra vez Para explotar la cabeza ¿Verdad? Yo un tiro De una vez más Esto Pues vamos Vamos allá Vamos, vamos Mira, chaval Ese jefe del encapuchado Me hizo arrodillací de todo Un millón Esto no se puede quedar así ¿Cómo que tú te llamas, ministro? El diabrito R Para que tenga una idea ¿El diabrito R? Sí, lo más duro de la ciudad Venga, claro Pero, oye Yo quiero El diablo ¿Y ese líder de ustedes? ¿Qué te pasa? Tengo un tiempo En verdad Que yo me quiero Oye ese líder Oye, si me ayudan Esta carrerita De guada A par de pesos Bacano Este carro Puede ser tú Este vehículo Sí, muchachos Te puedo ayudar Alma Una ganga Propia tuya Mi propia ganga Sí Exactamente Yo te puedo ayudar A hacer todo eso El diablo Que mi líder No me da casi nada de dinero Exacto Yo entiendo eso Y por eso Ahora me invito Si tú me ayudas A ganarle la carrera A tu líder Todo eso Puede ser tú ¿Y qué te parece? Yo no quisiera virármelo Pero es que en verdad Le he hecho mucha injusticia Conmigo Exacto Yo estoy de acuerdo Piénsatelo bien Porque tú sabes muy bien Es que me ha dado de todo Todo me ha dado a mí Todo Por todos los lados Te ha dado por todos los lados ¿Qué? Por todos los lados Sí Monetariamente Sexualmente Eso ¿Cómo así, ministro? ¿Cómo así? Y esa loquera Eso no iba Eso no iba Eso no iba Volvamos al plan Y esa loquera, ministro Vamos al plan Pues si oye que lo que Yo a ti te puedo dar Ay Mira 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 Yo sé lo que yo voy a hacer Vamos a virar Yo me lo voy a virar Pero yo voy a computar a los otros Para poner un autoito en contra de él Para ver que él va a hacer Vale, vale Eso es lo que yo quiero Porque en verdad Yo eliminé el amigo de él Que era el de los marrones Y también podemos eliminarlo a él Si tú me ayudas Porque él ¿A quién? ¿Al de los marrones? Sí Ese era amigo de él ¿No era? Ese era mi hermano Y todo Él era amigo mío Pero él se me viró también Por lo tanto Entonces ¿Estamos de acuerdo? Sí Vamos a eso Vamos a eso Bien, bien Perfecto Entonces cuando lleguemos a la carrera Sabotearle el carro Para yo poder ganarle Porque tú sabes que es un nugati Que tiene más de Dos mil caballos de fuerza Y mi carro solamente llega a mil quinientos ¿Me copiate? Dale, dale Yo le picho la goma Yo le voy a pichar la goma No, tiene que sabotearle el carro Por dentro La programación del carro Usted le pega el carro Por adelante en el motor Lo abre el capot Y le picha cualquier tubería Para que pueda botar líquido Y así yo puedo ganar la carrera Y quedar en paz con él Y no pagar el dinero Su enemigo Su ex enemigo Y tú Yo te puedo ayudar a ti A crear tu propio cartel ¿Me copiate? Candelier Te lo voy a agradecer De por vida Candelier Perfecto De él En verdad Exacto Estamos de acuerdo Entonces Vamos a ejecutar A ese marco ¿Cómo le llamaría yo a mi cartel? Los diablitos R Claro Esa Los diablitos R Así que vamos a pararlo aquí Y vamos a hacer Que pierde esta carrera Bueno Char Estamos aquí en el puente Racing Y Jefe del encapuchado Elido cree que tire Que quiere correr conmigo En ese bugatti Sabiendo que Tiene toda la ventaja De ganarme Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer el plan Que armamos con el diablito Y yo estoy aquí Y están esperando Para comenzar Eh yo yo Diablito Digo perdón El jefe del encapuchado Por eso que uno mata a la gente Diablito de que dime Escúcheme bien Yo escuché lo que usted me dijo ahorita En su casa Quiero comprobarlo bien Si yo gano esta carrera Ya no voy a deber nada ¿Verdad? Exacto Perfecto Perfecto Entiendo muy bien Exactamente Entonces Vamos a correr Venga Vamos de una vez Vale Ahí Char Se pone interesante la cosa Los tigres se fueron todos para allá Para entrar a la canadena A la cuenta de tres Espérese Espérese Pónganse en posición Venga Ponte tú en posición No ve que tú en posición Gente Yo creo que el diablito Ya hizo una posición A la cuenta de tres Dale Uno Dos Mejor de tres ¿Verdad? Tres Oh El diablo se me fue adelante Vamos 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 carrito ruido de carrera Tú puedes Tú puedes Ven acá coño No bro Él se sale del carro pues No yo no puedo creer Es que Se acaba de tirar del carro No bro Bueno Esto es una victoria Esto es una victoria Si acaba de tirar del carro Pero no importa Esto es una victoria Como quiera Le acabo de ganar El diablito Digo El jefe del uncapuchado Yo cuento esto Como victoria Como quiera Perfecto Déjame devolverme Bueno gente Ganamos la primera Fácil 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 Así que vamos a esperar Al jefe del uncapuchado El diacho Pero miran debajo Oh Bueno yo gané la primera Así que vamos a la segunda Porque Ok Ok Sin hablar mucho Aquí mismo Una Dos Tres Diablo se me fue adelante Que maldito tramposo Ya se me fue adelante Vamos carrito Ruedo de carrera Tú puedes Ajá Te tengo aquí Ajá Ey ey Sin trampa Ey Sin trampa Sin trampa Sin trampa Perdiste Perdiste Y ahora Y ahora ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? Dime ¿Quién va adelante? Gente Acabamos de ganar El mejor de tres El líder del uncapuchado Cree que Tigre Pero no Le salió lo que esperaba Jajaja 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 Oye tú ganate Pero en verdad Hay algo que no me convence Primera vez que yo siento Que este carro Me tira como un fallo Una falla técnica Jajaja Jajaja Y no me estaba dando La velocidad Que yo estoy acostumbrado A correr en este vehículo Bueno Esos son problemas suyos Ministro Ven no Para acá abajo Para acá abajo No Pero viene mi No Vamos para acá abajo Ven ¿Cómo así? Mi madre Bro Pero es que tú tienes Bro 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 No No Tranquilo 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 Si yo lo tiro para el agua Si lo tiro para el agua Él no va a saber nada del plan ¿De qué plan? ¿De qué plan? Ay Me estaba escuchando Ay Me estaba escuchando Mierda gente Me estaba escuchando Ay Dios mío Mierda Ya estamos llegando Gente Acabamos de ganar la carrera Mira El líder de los marrones Compay Pero y que lo que lo que Oye Te dije Yo te dije a ti Que el carro mío Tiene la verdadera poder Oíste A mí no me importa nada de eso Yo no quiero Yo no quiero Y que darte más revancha El diablo Y revancha de que Ahora tenemos que correr Pero mi carro Tú sabes que estaba malo Tú sabes que ese carro Le pasó Wey A mi carro le pasó algo Yo no le voy a correr más Ya Ya No vamos a correr Tú ambos Eso creo que saben Claro Wey Patrón Dígame Que lo que Como así Manito Digo que tú no vas a correr más Majin Buu Explícale bien Explícale bien Explícale bien Majin Buu Escútalo Que tú te estás volviendo loco Ya yo le gano a tu patrón Espérate Majin Buu Tranquilo Majin Buu Exacto Tácale la verdadera Tranquilo 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 Entonces dime Dime Esa trampa Espere Ese patrón Que me respite otra vez Que fue lo que el dijo Que yo no escuché bien No 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 Corre fue Yo voy a correr Yo voy a correr Mi líder Tranquilo No hay que llegar a la violencia Porque yo vine aquí por la buena Así que llegó a correr Tranquilo Lo bueno es que oye Cualquier vaina usala Tú esa arma Porque en verdad No vale la pena Que yo gaste una de mis balas Preciadas Con este infeliz Y tranquilo patrón Que le tengo una nueva solución Mire En aquel carro Que usted corrió No sé si usted perdió No me diga que perdió Perdí Porque le pasó algo Le pasó algo a mi carro ¿Cómo así patrón? Te estoy diciendo Me le hicieron una marulla rara Por eso yo le dije Que vamos a echar otra carrera Otra carrera Que tenemos que echar Pues mire lo que yo le voy a hacer A ese carro Eso no sirve Te traje a uno Oh Ok ve Así que me gustan Mis súbditos siempre resuelven Por eso que ustedes son míos Esta es la cosa caga wey Vamos a echar la carrera Ven Pero para donde tú vas Para donde tú vas Wey Súbete con él Súbete con él Súbete con él Súbete con él Que vamos a correr de qué Súbete con él Cuidado si te van a oír Súbete con él Súbete con él Ahí Y esa lo que era Súbete con él Pero mi líder No me le monte a este tigre Para que el carro nos pese Cállese la boca Cállese que no pese de qué Cállese la boca Cállese la boca No me digas que perdió Cállese la boca Usted va a correr ahora Sí o sí Gente ¿Qué es tu tigre loco? Vea ¿Qué es tu tigre? Mira ese desastre Calmaron aquí Y de todo Y me montaron uno Aquí Y de que para que no me vale Minta Chata Ahora sí la tengo complicada Para salir Me diste lío loco Y vea que ahí está Lo que era delido Si yo vine a correr Wey 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 Cuenta Cuenta Mayimbo cuenta Tres Dos Uno Patrón Ahora sí Vea que coño Vamos ahora Yo voy a ver si agarra Tu vas a poner el remolón Tú eres loco Se bugaste y compone A tu líder Mira como lo tengo allá atrás A tu líder El diablo Ey Ey Sin trampa Me está chocando El diablo Venga que coño Eso es de lujo ese carro Yo voy adelante Yo lo sé Adelante Ajá La meta El diablo Me pasó Patrón Tenga cuidado Patrón Ok Gané 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 Loco El diablo Ese bugaste está nuevo Oye 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 su baterlo De los encapuchados Oye que lo quiero Vamos a negociar ¿Está buen Panchito? Venga Te espero ahí abajo Wey Vamos a hablar ¿O quiere que te dé otra De aquí para allá? No no El perro me allá abajo Camine Camine ¿Cómo que lo espero ahí abajo? El diablo Tranquilo patrón Que yo ando con él Es decir que no se va a caspar de aquí No Es por si acaso Es por si acaso Debe Váyese adelante Tranquilo Déjenmelo a mí Chat Ese carro Ese tigre Me están forzando esa carrera Ustedes saben muy bien Que yo acabo de ganar Y Hicieron algo ilegal Que fue traer otro vehículo Y saben muy bien Que la competencia no se usa ese tigre Pero él me lo usó Porque tiene una banda aquí Pero voy a intentar convencer Este encapuchado Eh ministro Encapuchado Subártelo Venga Oiga vamos a negociar Tengo un par de pesos Para que usted sabe Me deje salir de aquí Y podamos Me deje bucate de su líder ¿Qué le parece? No manito Mi lealtad no se negocia Así que no me pida eso Para no meterle un disparo ahora mismo No no mi líder Escúseme No quise ofenderlo Usted sabe que estoy en una situación apurada Y usted sabe muy bien Que el líder de usted me hizo trampa Porque una carrera no se puede repetir Si se repite Es con el mismo coche Y hicieron una marulla Que no me convenció Así que Escúcheme El que ganó Ganó Así que no llore Y venga Que vamos a resolver ahora ¿Qué es lo que pasa? Ahí ese secreteo Oye líder de encapuchado Apodado El mentado de Lido Óyeme bien Tú sabes muy bien Que aquí en esta carrera Tú ganaste Y fue porque me usaste trampa Lo primero Cuando uno echa carrera Cuando uno echa carrera Si acaso Tú no sabes Uno tiene que correr Con el mismo vehículo Y el subaterno encapuchado tuyo Hizo trampa también Explotando del Bugatti Traiando otro nuevo Modificado Que no te va a registrar La competencia Así que Esta carrera la gané yo Escucha Te voy A silencio Y ven para acá Cállate la boca Deja de estar llorando Lo primero que te voy a decir La otra cosa que te voy a decir Cómo tú vienes a decirme a mí Que yo debo de correr En un vehículo Que sea igual que el tuyo En dónde tú vas a ver Que yo voy a andar En una basura como él Bro Lo que estoy sin trampa Y eso no se va casi Yo voy ahí Mira, mira, mira ¿Tú te acuerdas De lo que tú y yo hablábamos? De que tú perdías Que iba a pasar ¿Él qué? ¿Cómo así? Wey, wey, wey ¿Pero para dónde te me llevas? ¿Tú te acuerdas lo que hablábamos? ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas lo que hablábamos? Yo quiero que ahora Tú digas tus últimas palabras ¿Qué? Oye, yo quiero que tú reces Porque Dios no creo que escuche tus oraciones Así que De tus últimas palabras Para mandarte algo más allá Eso no estaba en el contrato Y eso no estaba en el contrato Y eso es lo que era, loco Yo vine con... Yo te acepté esa carrera Fue en Amitad y en Bacanería ¿Cómo tú me salta con esa? ¿Y desde cuándo yo te dije a ti Que había contrato? Oye Nada más te voy a decir algo Que te quede bien claro Me voy a tener que tirar las palabras Esto no se va a quedar así Chat, al parecer La banda de los encapuchados Gobernada por Elido Se acaba de complicar Porque se pasaron de las rayas Yo vine a echar esta carrera Amistosamente Y miren lo que hicieron Pero esto no se va a quedar así Así que me gustaría Que este video pueda alcanzar Los 5.000 likes Y comente ¿Quién crees Que puede ayudarme A eliminar A estos putos encapuchados